Hola amigos, ahora si, hola amigos, los saludo una vez mas Carlos Steel X con un nuevo video Esta vez les traigo algo especial, bueno que hace tiempo quería reseñar Pero antes que nada, perdonen por no haber subido videos pero he estado con cosas pendientes Y no me alcanzaba el tiempo para subir un video Pero ahorita ya dejamos de tantas palabras y vamos a comenzar a lo que vinieron Como ya lo vieron en el titulo, pues ahora tengo aquí unas figuras que hice de Max Steel y de Action Man En versión de Lego Lo cual deberían sacar de una vez Bueno, sin nada por venir comencemos Con Los personajes de Action Force Aquí vemos a Red Wolf y a Flynn en versión Lego Aquí casi me vacié en su armadura La que utiliza mas o menos en las películas Y le puse como este de ballesta porque no encontré una pieza de arco Que me fue muy difícil Pero aquí trae su comunicador, su guante El pelo, bla 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 Bueno casi le detallé el pelo Espero a ver si lo alcancen a ver Creo que si Y aquí vemos a Flint Que este me va a hacer La figura de Fade Snowboard Aquí vemos que trae como una especie de vendaje Si le cuide esos detalles del vendaje Aquí trae su camisa negra Las puertas en rojo Aquí trae su guante y un comunicador Trae su tabla de skateboarding Aquí y esta parte que es del Es como una especie de sombrero Pero también se lo puede quitar Y también igual es que el Red Wolf Me faltó una pieza de boomerang Pero le puse esta que es de los Batty Boomerangs De Batman Y ahora vamos a comenzar con otros villanos Veamos que son Ahí les voy a mostrar de una vez De todos Permítanme un momento Ahora si ya está Aquí vemos a los tres villanos primarios Que son de Maxim y de Action Man Primero nos vamos a comenzar con este Por esta minificadora que es Psycho Aquí le puse su prendera negra Como se ve en la película de peligro de extinción Aquí su brazo biónico Con una sierra y todo de la onda También tengo al Al Bioconstrictor Miren hasta trae su pantalón en color verde militar Al vitriol Con una pieza de electricidad Para que se vea como que está lanzando sus rayos También tengo esta minifigura de que es de Máquino Miren Con cada detalle Nada más que se está despintando un poco Aquí tenemos al Ay Al 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 Doctor Gangrena Bueno aquí se hace una especie de Doctor Gangrena Nos reciclí esta cabeza Que es de Hulk Y trae la cabeza De cabeza de variante Y ahí parece como que está sacando la lengua Nada más que el rojo ya Como que ya se despintó Hasta le puse su arma Y toda la onda Traigo esta Esta figura todavía le falta mucho Ya que apenas la estuve customizando Y es la figura de No Face Ahí también igual Traigo ahí sus máscaras También tengo a este Que es el Doctor X Y en este pues me base En la figura del Doctor X La Ser Ace Ya ven esta cara Pues se le puede quitar Y se ve más genial Aquí trae la cabeza La del Doctor X Y ven Esta muy chida Y ahora pasemos con los protagonistas Y bueno aquí están Vamos a comenzar primero con Action Man Que pues Como ven aquí trae una especie Como de chaleco Y este es También me base en el Action Man Space Patreon O como lo conocen ustedes Como el Action Man Que sale en las películas Pero aquí trae Su pistola Su cuchillo Trae Su pistola de gancho Y toda la onda Vamos a ver esta figura De Maxfield Que fue la primera Que hice del personaje Y es más o menos Como los de Halo Más o menos Están a su tamaño Ahora les voy a mostrar La minifigura En la de Lego Que es esta Que viene con su traje Coin Turbo Más o menos Como el que se ve En peligro de extinción No sé si le alcanzan A notar Pero también le puse Algunos detalles En verde Como que Está accionando Turbo De hecho este brazo Está en color verde Aquí está el Bailing El arnés La parte de acá atrás Y el cabello Debería ir café Pero Ya no tengo Más piezas de estas Que me acabaron Y también Hablando de trajes Traigo este Que Pues me basé En la figura De Night Combat Que está allá Que miren Está todo en negro Su Bailing Aquí estos pequeños Detalles Como se muestra En su mecanismo Ah de hecho Se me olvidó Este Maxill Aparte de que Tiene esta cara Miren Trae este Otro tipo de cara Que Pues este Trae una especie Como de ojo De visor Traigo sus visores Pero no los encuentro Y ahora para concluir En caso de figuras Traigo este Que es Maxill En su modo En modo furtivo Miren Se ve bien Genial Y ahora Pasemos con Algunos vehículos Miren Aquí están Primero vamos a Comenzar con Este auto Que es como Una especie De buggy Pero trae Su vidrio Sus faros Sus ruedas Ahora Les vamos Les voy a mostrar La moto Que esta es Como La La moto En la que se ven Las turbo missions De las del 2009 Se ve bien Genial Y ahora Les voy a mostrar Esta belleza Que Algunos ya Adivinaron Cual es Para los que no Este es el MX25 Attackjet O el halcón Que miren Pues cabe Una figura Miren Aquí esta La figura De Max Se esta despegando Aquí trae Sus alas Su Como propulsores Y sus misiles Y para terminar Tenemos esta nave Que básicamente Obviamente No apareció En ninguna De sus series Ni películas Pero así Lo decidí hacer Con una especie De techjet Pero poniéndole Varios Misiles Aquí Otros Acá Y miren Quiero Que van Esto Ahí esta Pues se puede Dividir En dos Naves Ay Ya los permiten Un momento Pues así Más o menos Se ven Una especie De nave Aparte Y esta Pues que tire Varios misiles Varios misiles Varios misiles Varios misiles Varios misiles Varios misiles Varios misiles